Bueno, un partido muy importante juega esta noche la selección chilena ante Bolivia en el Estadio Nacional. Si la Roja gana, podría sumar puntos valiosos para mantenerse, obviamente, dentro de los cuatro cupos que son directos para el Mundial de Brasil 2014. Claro, es una tarea importante. Hay mucha confianza, al parecer, respecto de lo que pudiera realizar la selección chilena esta noche. Todo esto por el lugar que ocupa en la tabla Bolivia. Sin embargo, hemos sabido que Bolivia va a jugar con cinco defensas, un solo delantero. Por lo tanto, que poder llegar al arco rival va a ser una tarea bastante difícil. Pero vamos a conversar de todo esto, Mirna. Claro, queremos conversar justamente y tomando contacto con el ex seleccionado nacional, Nelson Parraguet. ¿Qué tal, Nelson? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Buenas tardes, Mirna. Nelson, queremos preguntarle, para comenzar, ¿cómo ve usted las fortalezas y las debilidades, primero, de nuestra selección de cara a este partido? O sea, la primera fortaleza, un poco el trabajo que vimos en Paraguay. Sí, un equipo con una estructura de juego bastante definida, con rendimientos individuales muy buenos y, de alguna manera, eso permite cualquier esquema, cualquier idea de juego que hoy día sea la intención plantear, ya responde a una confianza de un equipo que saca un buen resultado y que tiene claro un poco lo que tiene que hacer. Y, lógicamente, que las preocupaciones pasan un poco por no confiarse en ese buen funcionamiento que hubo contra Paraguay. Claro, pareciera, Nelson, te saluda Macarena Morales, que hay exceso de confianza. Además, lo decía yo en la introducción, por el nivel que ocupa en la tabla Bolivia. Pero, además, hay otro ingrediente y que es la expectación por el posible regreso a la cancha de David Pizarro. ¿Cómo ves tú eso? Sí, creo que a todos nos entusiasma el regreso de un jugador como David, un jugador que ha hecho principalmente su carrera fuera de Chile, que solo lo hemos podido ver por la prensa o por televisión. Entonces, claro, para la gente, para la gente del fútbol, poder verlo en vivo jugando por la selección, lógicamente, que es un atractivo mayor. Y ver también cómo, de alguna manera, es capaz esta selección de integrarlo a ese funcionamiento que ha venido trayendo buenos resultados. Nelson, los bolivianos tienen, claro, una situación bastante más debilitada. Pero, reforzando un poco esa visión, ¿cómo ves lo que está pasando, básicamente, con la selección boliviana? Sí, creo que no nos ha sido una buena eliminatoria para ellos. Creo que ha costado hacer equipo. De alguna manera, claro, los resultados no lo han acompañado. Y, claro, es difícil opinar sin tener más claridad de cómo el proceso que están viviendo en el día a día de trabajo. Sí, creo, me imagino que deben haber dificultades también, porque cada vez en las selecciones hay una mayor cantidad de jugadores jugando en el extranjero. Entonces, tampoco es fácil reunirlos y convencerlos de una idea futbolística. Entonces, creo que más que pensar en esa debilidad o en ese mal momento que puede estar pasando esta selección boliviana, es un poco, ojalá, la confirmación del buen rendimiento que sí está teniendo Chile. Y, sobre todo, no solo del buen rendimiento, sino del funcionamiento que han logrado tener esta selección con San Paolo y a cargo. Claro, Nelson, es que uno de los temas que preocupa es este exceso de confianza que hay por la situación en la cual llega, cierto, Bolivia. Y, además, por el buen desempeño que tuvo Chile en Paraguay el pasado día, viernes, y te lo pregunto, además, por lo que se puede ver atrás de la pensa, Bolivia jugaría con cinco defensas y un solo delantero. Por lo tanto, igual hay una dificultad en la tarea que tenga que realizar la selección chilena de poder marcar en el arco rival, especialmente cuando muchos hablan de que Chile debería hoy ganar al menos por goleada, ¿no? No, por supuesto que siempre. En general, los partidos de local se presentan más cerrados que lo normal. Y ahí están un poco las virtudes que puede mostrar un equipo para poder romper defensivamente a los rivales. Ahora, creo que eso, de alguna manera, lo deben estar trabajando. Un poco las características del equipo también que presentaría Chile tienen que ver también con esa formación de Bolivia. Y lo que sí está claro es que los partidos a nivel de eliminatoria, independiente de las posiciones en que en estos momentos se encuentren ambas selecciones, son partidos complejos en que hay tensión, hay ansiedad. Entonces, también suele ocurrir que hay una efervescencia de la gente pensando que el partido se irá a resolver de manera fácil, o como tú me dices, resolver por goleada. Entonces, creo que son partidos complejos que ojalá que el funcionamiento de Chile permita tener una ventaja, ojalá lo más pronto posible, para poder después manejar, de alguna manera, los tiempos y la ansiedad del juego. Pero también siempre está la posibilidad que se dé un partido más cerrado de lo que uno piensa, y que, bueno, finalmente tengas que recurrir a individualidades y a todo el funcionamiento que tienes como equipo para poder ganarlo, o en los primeros minutos, o como muchas veces sucede en los últimos minutos. Nelson, respecto a eso, parecería que Bolivia se conformaría con el empate, ¿no es así? Si es que llegan con cinco defensas y con la posibilidad de llegar al arco chileno con un solo delantero, ¿se conformarían con el empate? No, yo no creo que cuando un entrenador o un equipo dispone a jugar defensivamente sea necesariamente pensando en obtener un empate. O sea, muchas veces, finalmente, una estrategia distinta para ganar, para ganar teniendo conciencia de cuáles son las debilidades y las fortalezas como equipo. Entonces, claro, la idea para ellos es que las posibilidades de gol de Chile sean las menores, y por ahí, en algún contragolpe o en alguna acción individual, ellos pueden tener una ventaja, pero ellos tienen claro que las ventajas que podrían obtener jugando contra Chile de visita son mínimas y de esa manera plantean el partido, pero no necesariamente pensando en el empate, sino que ganar, ojalá, con más precauciones. En ese sentido, Nelson, ¿es bueno jugar con dos volantes de creación, como son, en definitiva, Pizarro y Díaz? Sí, yo creo que siempre le da a un equipo mayores posibilidades de funcionamiento, o sea, de funcionamiento ofensivo, de rotación y de variantes un poco ofensivas. Pero lo principal también, y que yo creo que de alguna manera esta selección lo ha ido trabajando y lo tiene independiente de los hombres que finalmente jueguen, es la recuperación lo más rápida posible del balón, y ojalá en campo contrario. En la medida que tengan esa opción de recuperar rápido el balón, también, al tener jugadores más talentosos en mitad de cancha, tienen más posibilidades de ir generando acciones ofensivas o tener más opciones de gol. Entonces, esta idea de poner un poco a jugadores talentosos, me imagino que responde a poder tener esas opciones claras después de recuperar lo más rápido posible el balón por el equipo chileno. Y jugar con dos volantes de creación, eso es en desmedro también de la contención. ¿Qué pasa en este caso también con reforzar el mediocampo hacia adelante? Sí, lo que pasa es que en el fondo, por lo menos una idea de juego que ha sido característica de los equipos de San Paolo es la intensidad para recuperar el balón y cómo de alguna manera es una tarea que compromete a todo el equipo, incluyendo a los delanteros. Entonces, por eso, independiente de los nombres que nominalmente estén en contención, hay una idea colectiva de recuperación del balón lo más rápido posible y ojalá en campo contrario. Y en esa, por eso, como te decía anteriormente, y en esa función se comprometen todos. Entonces, creo que después de esa recuperación, el tener también más gente desde el punto de vista creativo para elaborar un poco el juego y las posibles acciones ofensivas, también es una buena opción, es una interesante opción. De todas maneras, Nelson, más allá de lo técnico, ojalá podamos ver de nuevo talento indiscutido como el que mostró Arturo Vidal, lo bueno que ha hecho Gary Medel precisamente en las labores de contención, recuperando balones y las individualidades que de verdad han dejado muy buenas críticas. Pero más allá de lo técnico, me imagino que también podrás aventurar algún pronóstico para esta noche, ¿no es así? No, soy muy malo para los pronósticos. O sea, Chile debiera ganar, debiera ganar, sobre todo por lo mostrado en el último tiempo, por el trabajo y por el convencimiento que uno va viendo en este grupo de jugadores. Entonces, debiera ser un triunfo, pero por eso, un poco lo que hablábamos antes, estos partidos a este nivel muchas veces son más cerrados de lo que uno piensa. Entonces, por eso, vamos a darle la paciencia necesaria que a veces necesitan los equipos y los jugadores para poder funcionar y para poder sacar un resultado adelante. Y consolidarse de esa manera. Bueno, claro, el exceso de triunfalismo también es malo. Así que hay que mantener la mesura ante lo que vaya a ocurrir esta noche en el Estadio Nacional, pero todos deseamos que los tres puntos se queden en casa. Así es, así es. Cada vez nos acercaríamos más, lógicamente, un logro que todos deseamos. Que todos deseamos y, por eso, lo más importante es que no solo se han dado resultados a nivel de este equipo, sino que también se ha visto un funcionamiento y eso es lo que más confianza da de cara a este partido y a lo que queda de eliminatoria. Muy bien, Nelson. Muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Ok. Buenas tardes. Hasta luego.